Un aparatoso accidente ocurrió esta misma tarde sobre la carretera 83 con un saldo de tres personas heridas. Ahora bien, de acuerdo al reporte, una patrulla del Departamento de Seguridad Pública de Texas hizo al conductor de una camioneta, Charlotte Tahoe, que se detuviera. Sin embargo, el conductor trató de huir del lugar, manejando hacia el sur por la carretera 83 en sentido contrario. La camioneta casi colisionó de frente con otro vehículo, pero alcanzó a evitarlo, volcando a un lado de la carretera, luego de dar varias volteretas. Tres pasajeros, incluyendo el conductor de la camioneta Tahoe, fueron enviados al hospital y otras tres personas que no sufrieron heridas fueron entregadas a agentes de la patrulla fronteriza. Hasta el momento no se han dado a conocer la situación legal de los implicados en este percance.